Yair, ahora que me voy de viaje, ¿por qué vas a estar orando? Para que te vaya bien y para que te goces, para que te goces. ¿Y por qué más vas a orar? Ah, por queso, un quesito, esperamos que llegue el queso y únase también. Un quesito de chapas, algo bien el queso de chapas. ¿El queso de chapas? Sí, cómo no. Ciro, te vas a unir a la oración de Yair. Explícale, Yair. Aquí, para que traiga el queso. Ah, el queso de chapas, el queso de chapas. ¿Quieren mandar carta? ¿No quieren mandar carta para el queso de chapas? No. Ciro. A ver si trae queso de chapas. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Tengo que ser de fe. Amo, ¿qué? ¿Sí llega a donde está el queso? ¿Sí se acuerda de cómo llegaron de él? No puedo ir. Ahí sí se acuerda, sí. Ahí dejó un gran amado. Cuidado. ¿Pero cómo se llama esa colonia? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero cómo se llama? Sí se llama por el fin llamada. ¿Cómo? Por venir. ¿Por venir? ¿Rancho era rancho o por venir? No, por el fin. ¿Y en qué parte? ¿Tapachula? ¿Tapachula? ¿Llegando a Honduras? ¿Por venir? Hay que buscarlo en internet. ¿Hacia Tuxla está eso, el ciro, o hacia dónde? ¿No? ¿Hacia Cumalapa? ¿Cómo es Cumalapa? ¿Tú? ¿Ahí, Juan? Ahí. ¿Y ahí? ¿Por la ciudad de la ciudad de la ciudad? ¿No? ¿Sabe? Yo no conozco para allá, ¿sí? ¿No? No. Soy de allá y no me conozco. ¿Pero qué? ¿Cómo por decir la puerta? ¿Y cómo va a ir a dónde? ¿A dónde? ¿A Champos? ¿En Chiapas? No voy para allá. ¿Sí? ¿Cómo que no conozco? ¿Es poco pasa? ¿No conozco? No, pues este me viene ya muy pequeño. ¿Cuál es la tapachula? Ahí es Carlita de Vázquez que siempre comenta en los videos. Hay una petición que ayer fui a despedirme de los muchachos, y me dijo el Jair, vamos a estar clamando, vamos a estar orando, pues yo pensé que iban a orar por mí, y luego me dice, vamos a estar clamando por un queso, dice, por un queso. Bienvenido a la casa de Dios, ¿cómo te fue en tu nuevo viaje? Bendecido. Bendecido. ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Deberá hablas de ahí! Háblale. Así es, me fue bien hermano, gracias a Dios. Vengo contento, pero a la vez, este, digo ahí, tenía muchos años de ver, no ver a mis amigos, a mi familia, allá, y me siento un poquito así como melancólico. Yo miré, yo te puedo decir algo, yo miré en tus videos que te gozaste. ¿Sí? ¿Sí? ¡Aaron! ¡Ay, Dios! ¿Se venía en el avión, verdad, coño? Sí, me venía en el avión, te dije. Yo le dije. Ya le venía. Amén, amén. ¿Es un video? Sí. Pero paréntense de este lado para que deseen a mí. Yo, Dani, se bendiga. ¿Qué puse el like? Sí. Sí, este, les mandaron muchos saludos. Amén. Les mandaron muchos saludos, muchas oraciones por ustedes allá. La verdad, este, hay un pueblo que está clavando por cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Excelente. Y las oraciones de nosotros también, Dios las está escuchando. Amén. Ya, ya, ya. Yo las estoy escuchando y una oración especial, el Señor la escuchó. Y yo fui el portador de traer la bendición. Amén. De que Dios escuchó la oración. Amén. Y aquí está, ahí está la bendición. Ya, ya, ya. La bendición la mandó, la mandaron de allá al sur. Pero la mandó la hermana Carlita de Vázquez. Amén. Que siempre está al pendiente de nuestros videos. Ahí está, Yair. ¿Tú eres el... Sí, ahí está, Aira. Ey, no debieron ahí, híjole. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Hermana Carlita de Vázquez. Hermana Carlita de Vázquez. Dios te bendiga. Es un sueño hecho realidad. Es verdad que esto está bien. Dios te lo mejor. Algo bien. Chavita. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén, amén. Carlita de Vázquez. Bienvenido a casa nuevamente. Amén, amén. Sí, ahí estábamos. Y... Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. ¿Café? No estoy seguro si viene. ¿Café? Pero... ¿Café? Pero no sé si... 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 Porque el café ya está bien. Más chinta y fuerte. ¿Café? Más chingada. Yo no tomo café, pues. Pero... Lo está para así. Huele más chinta a la cual. Sí, pues ya ves que fui a hacer el video a la fábrica de ahí. Sí. ¿Dónde lo procesan? ¿Dónde lo procesan? Sí, algo bien. Sí. ¿Dónde lo procesan todo? Y... No. Mucha... Mucha gente sencilla, humilde. Que llega así, hijuela. Todo está muy rico porque... Es otro asunto decir porque... Sí, Miguel no me va a dejar mentir. ¿Oye, este es otro carro? Sí, este es el que vende el otro día. No. ¿Por qué? Proveché charrones. Pero... Con un toque súper especial porque... Lo preparan con leña. Y Miguel sabe que con leña es otro chabón. Es que, hermano, te voy a decir algo. Mira. Te voy a decir una de las cosas, hermano. Que... Yo... Lo he experimentado. Lo he vivido. El porqué. El porqué he estado yo en Michoacán. ¿Sí? En estar en Michoacán. No es... Como por decir así en acumulado. Como nuestro hermano Edgar que tuvo el tiempo. Se tomó un tiempo, ¿no? Se tomó un tiempo, ¿no? De poder ir a visitar a su familia más que nada. ¿Ah? Pero en el transcurso de ir a visitar a su familia. Probó cosas... Que todo lo hacen con leña. Sí. Entonces cuando todo se hace en leña. Créeme. Y déjame decirte. Y las personas que van a mirar este video de Michoacán. De Chiapas. De donde... De Tapachula. De donde sea. De todo el distrito federal de Michoacán. Que no me dejen mentir. De Brasil. Porque las cosas... Con leña. Cuando se empieza con leña. Que no me dejen mentir. Que la comida hasta los frijolitos. Saben delicioso, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Por qué? Porque... El cocer con leña es otro sazón, pues. Sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza que Dios hizo. Que Dios creó. ¿Sí? Entonces... Ahora yo lo puedo concluir con eso. ¿Ah? Y más que nada. Es un sazón sabroso. Que hasta el olor de leña. Te da. Cuando llegas a trabajar. Cuando llegas a trabajar. Y que tienes... Que tienes tu esposa. Y que te está esperando. Para comer. Antes de entrarte a tu casa. Te da el olor. Algo bien. Algo bien. Delicioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Probé atol de elote. Atol de elote. Verde. Con... Atol de elote con... Rojo. No, no, no. Atol. Atol de elote como un manjar. Y le hacen... Pues hay atol y mira. Pregúntale a tu mamá. Ajá. Además, tu mamá lo va a mirar en el video. Y hasta va a decir. Si es cierto. El hermano tiene razón. Hay atol rojo y atol verde. También. Pregúntale a tu mamá. Ok. Tu mamá no va a dejar mentir. Porque ella lo ha hecho. Pero fíjate. Yo nomás probé uno, ¿no? Y le echan granitos de maíz. Como te comas un vasito. Pero está bien rico. Así dulcecito, pues. No olvides de algo bien. Y luego... Me tocó ir a otro lugar. Igual. Muy, muy rico. Pues ahí ustedes vieron los... Los videos. Algo bien rico. Y la verdad. Algo... Algo especial. Pues. Hijo de la que... Que ahorita estoy aquí. Fíjate. Llegué. Me despedí allá. Y estaba allá. Lo que no me gustó fue el calor. Fue lo único que no me gustó el calor. Yo salía. Salía yo a la calle. Y le gritaba. Dios mío. Prendele poquito al mini split. Le gritaba. Y este. No más que la lluvia allá. Sí. Está macizo. Yo me espantaba. Me quería meter abajo de la cama. Porque los truenos. No. Allá parece que está cayendo el cielo hermano. Sí. La verdad. Allá con las lluvias. Parece que está cayendo. Parece que... Estás diciendo sabes qué. Tú no me vas a dejar mentir. ¿Cierto? ¿No se escucha? Sí. Sí. Los rayos. Sí. Mira. Íbamos a trabajar un día en la mañana. Bueno. Un día. Como por decir a estas horas. Eran como las 6 de la mañana. Mira. En mi muero. En mi muero. Por eso yo así. Como cuando dejas caer. Así una bomba. Así. Ay. Padre santo. Pues cuando llegamos. Cuando se quitó la lluvia. Porque se quitó. Se calmó. En mi muero. Y estaba nomás. Como chiquiteando. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Pero. Acá mía. Pero vas a creer. Vas a creer cuñado. Que como 2 o 3 líneas de árboles. Estaban. Estaban de las ramas. Partidos por mitad. Caídos hermano. De los rayazazos que caen allá. Allá parece que. Parece que se va a acabar el mundo. Ustedes dicen. Ya. Dios. Si. La verdad. Si. No. Sientes que te retumban. Que te retumban. Acá vengo. El suelo. El suelo. Como le hace. Si. Muy bien. Te cuñado. Allá la lluvia. No. Ahí si. Estoy con mi hermano Edgar. De la comida. Y de los rayazazos. Estoy. De acuerdo. Más relajado. No. Vengo bien. O sea. Si me relajé. Todo lo que tú quieras. Mientras en ese avión. Que venía. De allá. De. 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 no llegamos de la mañana llegamos a las ocho de la mañana si llegara por nosotros pero cuando iba subiendo la pena pero cuando fui aquí y cuando no puede grabar porque estaba muy oscuro tomé unas cuantas fotos pero claro porque porque se miró como un sembra digo que era era cuando iba llegando porque debería oye yo voy a decir porque me mientes y yo conozco todo lo de mitocentín y siembra siempre se me era impresionante algo bien yo digo hijo de la dios es tan grande en misericordia y poder que tú te pones a pensar y le ha dado tanta sabiduría el hombre que podemos ir y venir de donde sea en un avión y la verdad en unas cuantas horas y estábamos allá ahí escuela lo que les digo imagínate hace tres mil años casi cinco mil años que vieran un año que pensarían que era y hoy está todo la tecnología no porque es un dragón no pero imagínate se paniquea mira es un ambiente aquí miras un ambiente llegas para allá miras otro ambiente diferente las personas te digo que hay en michoques las personas y te miran que estás caminando con tu mochillita y pide una tortilla las personas están mira en la mañana a tres de la mañana cuatro de la mañana ya están mira echaron sus tortillitas de una bombadita de cine y amigo algo muy bonito nos mandaron este pedazo de queso que dios se los multiplique a ellos y que muchas gracias por por esto que los traen que dios me los llene de bendiciones como dijo que se llamaba la persona carlista de vázquez carlista de vázquez que dios te bendiga que es tu familia a todos tus tíos primos abuelos sobrinos nietos lo que sea que yo bendiga toda tu familia que yo bendiga a tus vecinos que yo bendiga tu casa tu hogar tu familia que dios sea siempre mandando ángeles alrededor de ese hogar para que lo están bendiciendo guardando y que dios limpie sus caminos cuando vayan a salir a laborar cualquier trabajo cualquier petición todos lo ponemos hermanos de nuestro padre dios y créanmen que todos vamos hablando por todo por cada uno de ustedes por allá que dios bendiga también a la familia de nuestro hermano es garchol que dios bendiga también a toda su familia sus abuelitos su abuelita sus primos tíos bueno no se da toda su familia que dios me los bendiga me los llene de bendiciones que limpie sus casas que dios sea derramando siempre su poder espiritual sobre cada uno de ustedes por allá y pues aquí estamos mandando las grandes bendiciones de parte de nuestro padre dios y reciban todo esto de casa de dios para las naciones dice nuestro hermano el garchol entonces algo muy especial que se hagan colaborado con este pedazo de queso mi hermanito y ahí ya que un pedacito de el queso de allá y mira ahí está la bendición llegó pero también nosotros mandamos bendicente equipo allá en el nombre de jesús bendiga bendiciones